No te conozco y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo Siento que te conozco y que me reconoces Será desde otra vida y por fin te encuentro Sin ti, yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti, porque sé que tú también sientes lo que yo siento Y ya nos dijimos de todo en el silencio Sin ti, la noche pasa lento Por favor dímelo, ¿qué fue lo que nos conectó? Porque nunca dijimos no, yo no sé lo que nos gustó Por favor dímelo, ¿qué fue lo que nos conectó? Porque nunca dijimos no, yo no sé lo que nos gustó No te conozco y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo